La Comisión Nacional de Energía Eléctrica puso a disposición de los guatemaltecos en su página web una calculadora para que puedas cotejar los datos de tu factura mensual de energía eléctrica. Si los números no coinciden, puedes enviar tu consulta. Para averiguarlo, haz los siguientes pasos. Ingresa el nombre de la distribuidora de energía. Ingresa el monto del consumo de kilovatios del mes. Ingresa el porcentaje de IVA del cobro de alumbrado público. El precio por alumbrado público es fijado por el consejo en cada municipio. Debes elegir la fecha de la lectura actual. Debes elegir la fecha de la lectura anterior. Finalmente, haz clic en consultar. Si el monto es distinto al que te aparece en tu factura, el sistema te da la opción para que envíes tu consulta a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.